Estamos totalmente en vivo en este inicio de semana previo a la Navidad, son las 5.31 minutos y tenemos un programón porque ya sabemos que muchos niños están de vacaciones, mi hija todavía no, hasta el jueves, ¿cómo ven? Pero algunos ya están descansando, bueno, ahora sí, algunos están recuperando clases, pero nosotros estamos recuperando amor, así que quédense con nosotros, esto es... ¡Enamorándonos! El amor está en el aire, Ana y Jonathan se comprometieron y tuvieron un encuentro muy especial, después de que Magali vino por Bruno, él aceptó salir con ella, ¿retomarán sus planes de boda? También Popotitos y Guián se reconciliaron y se fueron a una cita muy especial, y Juan Carlos salió con More, ¿será que haya química entre ellos? Descubran esto y mucho más hoy aquí en Enomorándonos. Así es, señores, tenemos un programa increíble y ahora sí ya empezaron formalmente las posadas, ¿ustedes cómo las están viviendo, señores? ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividades tienen en sus posadas? Cuéntenoslo en el hashtag, al rato en la posada, yo me voy a tomar un ponchecito porque de repente hace mucho frío. ¡Uy, qué rico! Muy bien, pues vámonos, arranquemos con mucho ánimo. ¿Cómo están mis amorosos? ¡Bien! El amor está en el aire. ¡Miren, un santabó! ¡Santabó! ¡Ah, jo! ¿Cómo le hace el santabó? ¡Jo, jo, jo! ¡Bo, bo, bo! ¿Qué le hace Bobo en lugar de jo, jo? ¡Bo, jo, jo! ¡Buenísimo! Y estamos escuchando esta canción navideña que me encanta, la disfruto. La tracalosa de Monterrey con Andy Escalona, con Adrián Cuey y con los amorosos. Algunos amorosos están ahí cantando y de verdad que la disfrutamos. Ustedes también cántenla, bájenla ya a las redes sociales, bájenla para que la pongan en la cena de Navidad con toda la familia. Y ahí está el video oficial que quedó increíble, maravillosamente, para esta época. ¿Quieren portal? ¡Sí! Y este portal es para Bebeshita Rocker. ¡Sola con mi soledad! ¡Sola sin tu compañía! ¡Sola por quererte tanto! ¡Solita la Bebeshita! Oye, me gusta tu look rockero el día de hoy. Rockerón, me gusta, me gusta. ¡Se te ve bien! ¡Muchas gracias! Y así llega Adrián. ¡Eso! Él se da vueltecita y todo, baila. ¡Adri! Preguntas, Bebeshita. Hola, hola, Bebeshita, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, ¿tú? Muy bien, encantado de estar aquí por ti. Muy bien. Oye, Adri, yo quiero preguntarte algo. Dime, dime. ¿Eres músico? ¿A qué te dedicas? Mira, soy ingeniero civil y sí me encanta la música también. Ok. Como hobby la música y es ingeniero civil. Ingeniero civil, muy bien. Oye, ¿tienes hermanos? Sí, así es. ¿Cuántos? Tengo dos hermanos mayores, una mujer y un hombre. ¿Y no se meten en tu relación como otros hermanos? No, 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 jamás. Ellos respetan todas mis decisiones y me apoyan. ¡Qué bueno! ¡Oski! Hola. Oye, ya todos sabemos que por Daniela ya han venido con mucho dinero, románticos, malos, buenos, luchadores. No, bueno, no han llegado. ¿Ya llegó un luchador una vez por ti? Buenos, dije. Bueno, sí, una vez llegó una muy linda y lo bateaste, pero bueno. A ver, ¿y si abrimos un juego enamorándonos? ¿Sí? ¿Cómo ves, Adri? Pobrecita, bebesita, no le han llegado los hombres buenos a mi Dani. ¿Por qué será? Ya que soy yo, yo soy el bueno. Entonces vamos a ver por qué será, señores. Abrimos un juego enamorándonos y les vamos a preguntar. ¿Qué hago aquí? Vamos a votar ahí en Juega Enamorándonos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué será que a la bebesita no le llegan los hombres buenos? Porque faltaba que llegara yo. ¡Ah, dale bien, Tocayo! Eso es. Ya llegó uno. Él trae la casta en el nombre. Muy bien, Tocayo. Anelisa. Hacía falta que llegaras tú, pero eso ya lo veremos porque la que decide también es Dani, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para que sí decida darte el sí? Conquistarla como se debe conquistar a una mujer. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a conquistar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, Adrián? ¿Cómo conquistas a una mujer? Con detalles, con cariño, con dedicación, con entrega. Ok. Cristian, abogado. Hola. Bueno, eso de que no te han llegado, bebesita, pues yo te llegué. Yo fui tu primer flechado. Y eres el peor de todos. Me perdiste, bebesita, me perdiste. Ya ni me acordaba. Bueno, la pregunta para el flechado sería, yo te veo que eres un poco serio, ¿qué harías para divertir a la bebesita? Imagínate, no me quiso a mí. Bueno, lo que pasa es que hay que tener un balance, ¿no? Hay que tener un balance y en cada momento hay que saber qué hacer, cómo comportarnos y desde luego que a donde ella quiera ir, lo que ella quiera hacer, vamos a divertirnos como ella quiera. Miren, hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Javi Predice. A ver, una predicción para nuestra querida bebesita, Javi. Bueno, yo le puedo decir una cosa. Adrián se la da de santo y qué bueno, caballero y todo. No, empieza así, pero es muy inestable, es muy amoroso, o sea, que le va a montar los cuernos si se llega a enamorar de él. A sencillo como eso. No, no, no. Ahora, sí, fíjate una cosa, Adrián, si te prestan atención, Daniela, sí, muy chévere, muy difícil, entre comillas, pero después se te vuelve obsesiva y la cosa se te pone de un tamaño para que lo sepas. Así que ya sabes en lo que te vas a meter. Gracias, Javi, bienvenido. Javi Predice va a estar con nosotros. Bebesita, ¿levantamos? Sí. Sí. Este es el momento en el que los amorosos se encuentran. Bebesita. ¿Cuántos años tienes, Adrián? 33. 33. Me gustan los bebés. Uy, qué caray. Babyface, bebés, así como el lapicito. Bueno, pues entonces tenemos bateado, ¿no? Como que como el lapicito. Bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! Bateado. Pues no vamos a saber si Javi tenía razón o no. No le dio oportunidad la bebesita. Vámonos, mi querido tocayo. Gracias. Bebesita, no te vayas. Porque Susi Heredia tiene lo que te pasó en Atlixco. ¿Y Susi? No, no pasen eso. Ay, sí, sí, mi Dani, sí. Porque además eres despistada y lo demuestras con este tremendo azotón. Mira, azotó la res. ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo una herida por eso. ¿En serio? Sí, mira. Ahí está la marca de la caída. Una herida. Como las heridas de amor. Ay, bebesita, esperemos que pronto encuentres el amor. Y ahora vamos a ver la cita de Juan Carlos y More. A ver qué tal le fue. Y el programa por Juan Carlos porque me parece una persona súper encantadora. Acepté el portal con More porque me dijo que era lujuriosa y que lo íbamos a descubrir. Al principio solamente estábamos conociéndonos y después entramos como un poquito en picardía. En la cita le pregunté eso a la lujuria. Empezó a decirme que la lujuria podía estar en todos lados, incluso en un roce. Y me empezó a tocar con la pierna por debajo de la mesa. Cuando Juan Carlos me dio el postre en la boca, al principio sentí un poquito de timidez. Pero lo hice de una manera natural, no fue mi intención ser lujuriosa. Mordió la cuchara como de una forma muy lujuriosa. Creo que tenemos que conocernos más, pero me voy muy complacida, de verdad que sí. Es una chica agradable, la pasé bien y todavía tengo la duda de si es lujuriosa o no. Te quedaste con dudas, ¿estás contento o más o menos? No es una sola cosa. ¡Puro lujureo! Sí, ya todos están sacando aquí el venadeo, el cacareo y el lujureo. Después de venadeo, yo voy a decir cualquier cosa. Bueno, ¿qué tenemos con More, Juan Carlos? Bueno, creo que sos un poco lujuriosa, eso me gusta. Me dijiste una cosa que, hablando de varios temas, de que eras una persona muy fría. Y si llego a tener una relación, no me gusta la gente fría. Así que... Vos sos que calladito. Así que mejor lo dejamos acá. Pues lo dejamos aquí, señores. En una bateada. Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Oiga, y a toda la gente que no entendió lo de la lujuria, es porque el día de nuestra posada, nos dimos a la tarea de buscarle los pecados a nuestros amorosos. Y aquí este joven, pues tenía la lujuria. Y en ese tema se llevaron su cita, ¿no? Porque habrá gente que diga... Sí, sí, no, pero ahí está pensando que... Ahí está claro. Pues bueno, tenemos bateada. Vámonos, muñeca. Gracias. No te me vayas, Juan Carlos. No, sí, muñeca. A lo mejor no aceptaste otra cita con More por lo que tiene Susi Heredia. Mi Susi. Así es, Carmen. Fíjate que el corazón de piedra de Serrat a lo mejor solo se ve ablandado por Juan Carlos. Y mira que aquí se están dando un beso. Esto fue después de la posada y así los cachamos. Esto fue el sábado después de la posada que tuvimos en vivo. Así que mi querida Serrat, mi querido Juan Carlos, ¿tienen? ¿Tienes última tú? ¿Quién es tú? ¡Bes y besos a tus muchachos! Mira, Carmen. Ya, Serrat, tiene el ultimato. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Lo que pasa es que yo le di el beso a Juan Carlos porque me da lástima. Entonces, lo veía... De verdad, es que yo lo veía ahí tan solito, tan solito, de verdad, que le dije... Y él se ve sufriendo y sufriendo y sufriendo. Le dije, le voy a dar un besito. Como le encantan mis besos venenosos, dije, le voy a dar un besito. Pues ya se ganaron ultimato un venenosos o como lo quieran llamar. Bueno, por lo menos yo creo que ya está feliz. Yo mejor no digo nada. Ahí está. Me quedo calladito. Clarísimo. Calladito, te ves más bonito. Sí. Bueno, ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está. Y Santa Claus ya está visitando algunos hogares, ya está pensando qué juguetes va a traer. Pero nuestros amorosos han estado pidiéndole una pareja y mucho amor. Y unos que se están reencontrando es Bruno y Magali el sábado aquí en la posada. Y vieron un momento extraordinario. Vamos a recordarlo. Y miren, tenemos globo y toda la cosa. La fiesta está en grande, señores. Así llega a conocer a Bruno, al Yacma. La conozco en cualquier lugar que la escuche. Y sé que es Magali. Tú sabes perfectamente que las cosas se hacen con amor. Y lo que yo hice no fue con amor. O sea, quise entregarte todo, mi corazón, mi vida, todo. Y me dejaste plantado y luego me rechaza. Cuando de verdad una mujer ama, hace cualquier cosa por el hombre que quiere para toda la vida. Tampoco quiero perderme la oportunidad de estar con la mujer que amo. Por ti quiero, por ti una vez más. No me de mi corazón late y es por ti no a bendecir. Si se perdieron la posada que vivimos este sábado, con esto lo recordamos un poquito. Pero vean qué cita tuvieron Bruno y Magali. No me de mi corazón late y es por ti no a bendecir. Estas ganas de decir que va a hacer esta noche junto a mí. ¡Qué bonito es el amor! Me encanta verlos así juntos. Porque sé que hay mucho amor entre ustedes. Muchísimo, Carmen, muchísimo. Y yo se lo dije desde un principio, te lo voy a demostrar con hechos, no con palabras. La verdad que sí. Yo mientras no estuve con Magali sentía que mi corazón estaba roto. Pero solo me valió con mirarla a los ojos y ya siento que mi corazón estaba súper perfecto. Así que te amo, Magali. Y me encantaría tener otra cita contigo, por favor. ¡Otra cita! Pero por supuesto, sí, mi amor, sí, mi amor. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh! ¡Cita! ¡Cita! Pero qué creen, esas veces me van encadenadas. Perfecto. Oye, Magali. Para recordar viejos momentos, ¿no? Sí, me encanta que se vayan encadenados. Presume un poquito tu blusa porque está muy bonita. ¡Ay, muchas gracias! La verdad es que me gustó el suporte de atrás. ¡Qué bonita! ¡Qué amiguita! Pues así como tu blusa, así de sexy, así de sensual, me los voy a llevar a una cita muy especial y también muy sensual. Así que mañana estén pendientes, señores. Ya veremos cómo les va este par de tortolitos. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Enamorados! ¡Me encanta que se vayan enamorados! ¿Y quién se quiere enamorar? Todos, claro. Lupita, ¿quieres enamorarte? ¡Vente para acá! ¡Con ese ánimo que nos encanta y que nos contagia a todos! Sí, a ver. Buenas tardes a todos. A ver qué cayó ahora. A ver qué cayó ahora. Pues aquí cayó Ricardo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Ricardo! Lupita, ni te imaginas lo que cayó aquí en este portal, ¿eh? A ver, vamos a ver qué cayó. ¡Bienvenido Ricardo! Hola, Lupita, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuántos años tienes, disculpa? 38 años. ¡Ah, sí, ya! Está bien, Lupita, está bien. Está bien, está bien. ¿Eres casado, divorciado, tienes hijos? No, soy soltero, tengo cuatro años de separado. ¡Ay, qué bueno! ¿Tienes hijos, Ricardo? ¿Hijos? Tengo dos. ¿Dos hijos? Dos hijos, sí. Ok, muy bien. ¡Chilero! Chilero no vino, ¿eh? Vi como su sombra por ahí, pero no. A Chilero le vamos a dar ultimátum por no venir. Sí. Ahí está. Por mandar nomás su sombra. Muy bien, Oscarín. Oye, es lo mismo, ¿no? El chilero que yo. La misma educación. Amigo, con esta caracterización que traes, ¿qué vienes del más allá? ¿Quién eres, Michael Jackson o Rigo Tobar? No, bueno, la invitación que hago es de Michael Jackson. Michael Jackson. Sí, pero ahí más o menos a mí me parezco a Rigo Tobar. Jessica. Oye, Lupita es súper bromista. Pesada, ¿eh? Hace bromas así como negras, ¿no? Pero no le gusta que la bromeen. ¿Tú qué harías para que, como se ve que eres muy divertido, para que se deje bromear? Pues lo mismo. La divertiría para, por ahora sí que no hacerle bromas, tampoco para que no se sienta mal, más que nada, ¿no? Jonathan. ¿Yo? ¿Yo? ¿Claro tú? Yona, también enamorado. Miren qué bonito se ven estas parejitas. Ya, ya. Por favor, pechitos. Ya que me fui, le voy a regresar su canción para que no esté así enojado el reno. ¿Le vas a regresar su canción? Ya me fui. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces la canción es de Fierce ahora. Oye, lo que hace el amor. ¿Te vas a ir a Rusia? No, lo importante no es el viaje, lo importante es que estemos juntos de aquí. ¡Ah! ¡Qué bonito! Eso quería escuchar, Jonathan. Sí. Sí. A ver, una pregunta para... ¿Ricardo te llamas, verdad? Ricardo. Tú que traes toda la onda así como de Michael Jackson, así, Lupita es como que más de salsa, así como que más barrio, como Karina, así. Yo también sé salsa, sé todo. ¿Estarías dispuesto a cambiar así como que todo tu look, todo eso para venir acá más? No, pues ahora sí que lo que ella pida. Lo que pida Lupita. A ver, ¿qué dicen mis expertos? Mi príncipe de los sueños. Mi querida Lupita, quiero ayudarte a que encuentres el amor y para eso te voy a decir que este león trae la canción por dentro, tiene sabor escandente y tiene todo para hacerte feliz. Dale una oportunidad. Juan Carlos Acosta. Es importante intentar complacer a nuestras parejas sin perder la identidad propia. En ocasiones por complacer a alguien más, vamos perdiendo lo que nos gusta, lo que hacemos, hacia dónde vamos. No te debes anular para que tu pareja esté bien. Muy bien. Llamarás. A mi hermana Lupita, veo en la bola de cristal que en la luna llena de capricornio hay muchas rivalidades. Mi don, mis técnicas y mis conocimientos que heredé por núcleo familiar dicen que te pongas en la prenda íntima al revés para que reviertas 7x7 cualquier mala intención. Te mando este amuleto para que te protejas. Muy bien. Y ahora sí levantamos este portal. Este es el momento en el que los amorosos se encuentran. justo al año de casados con la cara de angelito pero con la de pescados este pasito combinado. Un detalle. Gracias. Y Lumpi, ¿qué tenemos? ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Y qué iba a venir? ¿Por ti? Pues nos vamos a cita. ¡Eso! ¡Muy bien! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! ¡Cita! Muy bien. Será que mi Lupi se lo lleva ahí a guapachanguear un ratito para que agarre otro ritmo. Oigan y recuerden que está abierto el juego enamorándonos ahí preguntando por qué nuestra bebesita no encuentra el amor verdadero. Platíquenos, díganos, a ver qué opinan. Vámonos, muchachón, a ver qué tal resulta esta cita. ¡Ay, ay, ay! ¿Para dónde dice? Guapachosa o como Michael Jackson. Estamos en vivo aquí en Enamorándonos. Son las seis con ocho minutos y ya viene Honorina primer lugar de Masterchef. Era mi gallo y ganó. Me da muchísimo gusto. La vamos a tener un ratito más. ¿Se antoja un ponchecito, no? Un atolito, tamalito. Ya estamos en posadas. Nosotros comenzamos. Inauguramos las posadas el sábado. Y vamos a ver ahora... Vamos a ver... ¡Ay, Damaris! ¡Qué guapa, Damaris! ¡Damaris no tiene frío! Gracias. ¡Damaris no tiene frío! Ya los extrañábamos. Los extrañamos mucho. Bienvenido, Rorro. Gracias. Gracias. Aquí están. Y ahora sí, vamos a ver la cita de mi querido Oscarín con Itzel. Enamorándonos, enamorándonos. El corazón late fuerte cada vez más. Enamorándonos, enamorándonos. Enloquecerás y no puedes la marcha atrás. Quiero que me digas, nena, si quieres salir conmigo. Si tú quieres conocerme y ser algo más que amigos. Quiero descubrir contigo si también siempre es lo mismo. Caminemos de la mano para unir nuestro destino. Tú me vuelves loco. Me patina el coco. Por eso yo quiero que vayamos poco a poco. Pero si me provocas, baby, yo no respondo. Yo no respondo. Estoy emocionada y muy ilusionada. Si tú me conquistas voy a hacer tan amor. ¡Eh! ¡Ahí está ahí, Itzel! ¡Eh! ¡Se divirtieron! ¡Sí! Fíjate, tiene un angelote Itzel y es muy trabajadora. Yo sé que trabaja mucho. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿verdad? Todos los días. Mira, Itzel, yo te quiero traer una gorra de los destrampados. Y unos discos digitales. Ya son así los discos, fíjate, Carmen. ¿En serio? Con el éxito de la bebeshita y el disco de los destrampados. Miren nada más hasta dónde hemos llegado con la tecnología. Así son los discos. Está increíble. Entonces... Yo creo que vamos a ser muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Por eso bien regaladora. ¿Cómo crees? ¡Caray! ¡Eh! ¡Bateado! Muy bien, Itzel, pero te divertiste en la posada, ¿a poco no? Te vi comiendo hot dogs y toda la cosa. Bueno, por lo menos nos llevamos una buena experiencia. Y se cayó. Y se cayó un par de veces. Un par de veces. Pues vámonos, entonces. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! Y Oscarín sigue con nosotros buscando el amor. ¡Eh! ¡Felicidades, Pepe, por tu relación, eh! Estoy muy feliz por mi amigo que está ahí de relación. Sí, Oscarín, yo también. Lo que tengo un problema... A ver, Oscarín, déjame hablar. Oscarín, déjame hablar. Bueno, a ver, dígame. Yo, yo dejo hablar. ¿Saben por qué la gente dice que Daniela no encuentra el amor? ¿Por qué? ¿Por qué, Adrián? Pues por interesada. Eso dice la gente con el 75% de besita. No, no, no. Que por eso no lo encuentras. Pero bueno, sigan opinando, señores. Ella jamás. No, que nos sigan diciendo cuál es su opinión. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor, mejor vamos a cerrar el de Danielita y vamos a abrir otro. ¡Otro para Oscarín! ¡Va! ¡Sí! ¡Para Oscarín! ¿Por qué Oscarín no encuentra el amor? ¿Qué opinan ustedes? Por payaso. Por payaso. No, yo quiero saber qué opina la gente de por qué no consigues el amor. ¿Será por payaso? No sé, a ver qué diga la gente. Que diga la gente la que decide. Exacto. Que la gente opine. Gracias. Le traigo un regalo a mi amigo al rato. ¿Al rato? Ok. Espero que me traigas uno a mí también. ¿Quieren portal? Sí. Y este portal es para Yamilet. ¡Sí! Aquí llega Yamilet, dublechado. ¡Portal! Nada más para dejarlo claro, ¿es Jordan o Jordan? Es Jordan. Jordan. Sí, soy francés, por eso. ¿Eres francés? Ajá. ¡Ah, bienvenido! Gracias. Mira, quiero una mexicana. Jordan. Muy bien. Yamilet. Hola, Jordan. Oye, la verdad es que últimamente he estado pensando mucho en el matrimonio. ¿Vale? Ah, sí, sí, de verdad. ¿A ti te gustaría casarte como pronto? O sea, si yo te dijera, oye, vamos a casarnos y así. Ajá. Es que la verdad es que tengo 26 años y pues no estoy buscando una amiguita del busque, ¿no? Por eso sí, claro que me gustaría casarme, por supuesto, pero es que antes de eso tengo que conocerte y saber lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Claro. Sí, primero hay que conocerse. Chulo. Yamilet, es así como que te da entrada, pero a la vez te deja así como en duda. ¿Qué vas a hacer para que realmente se entregue ella a ti? Pues... Exacto. Yo creo que tú eres el todas mías. Tamaris, no te escuchas, no hables, por favor. Es que no pienso como cambiar por nadie, es que voy a... No es que tengas que cambiar, sino cómo vas a hacer que ella se entregue a ti realmente. Es... Pues... Voy a platicar con ella, saber lo que, pues... Y a mí me gusta bailar, entonces, por supuesto, si a ella le gusta también... A lo mejor empiezan poco a poquito con el baile. Sí, es poco a poco, Chulo. Puedes bailar y ya. Tamaris. Me encanta la actitud de este flechado porque es súper honesto, o sea, se ve, se denota de honesto. No como tú, que tú eres el todas mías. Si no habla español. Que quieres decir, ay... Pero, no, pero, mira, aunque no habla, está siendo sincero con su poco español. Está siendo sincero, pero no me dijo cómo va a ser que se entregue a Yamilet a él. Entonces... Ay, Damaris, mínimo, mueve tu cabello así, ¿no? Es lo único bonito que se te ve cuando la ves así. No, perdón, no es lo único bonito. O sea, no nada más mi cabello, perdón. Dale, dale, porque es lo único bonito. A ver, espérame. Eso, eso es lo que vende. Ahí está. Eso es lo que te vende. Magali. Mi Chulo, ¿qué te puedes esperar de una mujer como esta? La verdad. Es que, aparte de mentirosa, o sea, nada más dice que... ¿A tú me dijiste que yo enseño todo, que me gusta enseñar? Vete, mamacita. No. Lo vulgar y lo corriente se te nota. 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 Date una vuelta. A ver, mi amor. A ver, mi amor. Yo no que he dicho absolutamente nada de eso. Te ves mal. Te ves mal a tu edad haciendo tu ruido. Vuelta. 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 Vean. Mira. Si pudiera... Hay clases, mi amor. Hay clases para vestirnos. Te ves mal. Te ves, neni. ¿Y qué? ¿Me diste la palabra, Carmen? Sí, a ver. Damaris, dejémosle hablar. Ya te di la palabra a ti. Mi amor, lo bueno es que estás casada, ¿eh? Lo bueno es que estás casada, ¿eh? Lo bueno es que estás casada y mira nada más, ¿a ti te gusta Roró? Amor. Sí, me imagino. Me encanta, es hermosa, divina. Sí, de hecho, sí. Lo corriente y lo vulgar siempre te ha encantado, me imagino. Tanto, tanto que tu esposo la quería, ¿eh? No, mi amor. Ay, Lupita. No, bueno. No, bueno. Te quejas de algo y lo tienes en casa. Bruno. Bruno. Él nunca se ha quejado, ¿eh? Él nunca se ha quejado. Él nunca se ha quejado de mi forma de vestir. Discúlpame. Perdona. Se ha quejado, se ha quejado de mi amor, de que supuestamente te baila, de que nada más enseñe. Y ve nada más, tú de eso vives, mamacita. No, no, no. Ni que yo me dedicara, ni que yo... De eso solamente vives. Y así te caracterizas. A ver, perdóname, perdóname. Perdón, ese güey de... Perdón. Ahí van, ahí van. Ya, espérame. Ay, ya vas a llorar. Por favor. Ay, ya vas a llorar. No se está entendiendo. Lupita. Sí, Lupita. ¿Qué pasa, Lupita? No sé, qué pasa esa niña. No sé, qué pasa esa niña. No sé, qué no me quiere. Bailar, que ella no baila. Papá, dice su papá. Gracias, Lupita. En verdad, en verdad, no entiendo, no entiendo. A estas dos muchachas que no se respeten ellas mismas. Las dos están muy hermosas. Ya se les ha dicho, Chihuahua. No sé por qué tanta pelea entre ustedes. Cada quien tiene lo suyo. Las dos, les dije otra vez, valen lo mismo. No sé qué tanto pelean. Ya maduren. Ya maduren un poco. Ya maduren, Chihuahua. Ya maduren, Chihuahua. Bien dicho, Lupita. Ahí está. Ahora vamos a ver qué dice Javi Predice. Cuéntamelo. Predice. Adelante. Bueno, ¿qué tal, mis amigas? Soy amor, soy pasión, soy la buena suerte. Soy amor, soy amor. Porque voy a hablarles de un ritual para aquellas que les mamalen amor, aquellos que no consiguen el amor o están peleados con el amor. ¿Qué necesitamos? Tres rosas rojas. Las van a deshojar. Las van a poner en un plato de color blanco. Vamos a tener tres astillas de canela. Una, dos y tres. Tres velones. Uno, dos y tres. Marcados con el nombre de la pareja que se desea recuperar o la que tú imaginas. ¿Qué vas a hacer con esto? Te lo llevas, lo pones en un recipiente, lo pones a hervir con la canela, le echas miel. Luego, al día siguiente, te vas a bañar con esta agua de rosas y con la canela. Los velones se dejan hasta que se acabe. ¿Y saben qué van a hacer? Abren sus manos y dicen, yo pido el amor verdadero, el amor sexual, el amor pasional. ¿Y saben? Ay, ¿les gusta lo sexual? Sí. Bueno, esa parte que uno quiere va a llegar. Y créanme una cosa. Esto funciona. ¿Saben por qué? Porque yo soy amor. Usted es amor. Todos somos amor. Yamilet, levantamos ese portal. Sí. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Yamilet! ¡Yamilet! No, pues... Se ve que sí es francés. Gracias. ¿Qué es eso? Sí. Sí. Sí, 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 tenemos un sí definitivo. Tenemos cita, señores. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Pues a practicar tu español, mi querido Jordi. ¿Le ayudas, por favor? Ok, pues vamos entonces a practicar. Váyanse a una cita. Y ahora sí recibimos como se merece a una grande. Primer lugar de MasterChef. Está aquí con nosotros, Honorino. ¡Eh! Honorino. Todos los amorosos también la quieren abrazar. ¡Véngase a abrazarla! ¡Véngase a abrazarla! ¡Véngase a abrazarla! ¡Todos queremos abrazarte, Honorina! No, no, no. Yo desde el principio, desde el principio yo estaba contigo, Honorina, y te lo dije. Lupita, abrázala con cariño, como se debe. Así te apapachamos. Honorina, de verdad los platillos de esta final estuvieron de primera, por eso ganaste. Bueno, durante todo el MasterChef estuviste siempre al nivel. Pero ¿sabes qué se me antojó? El mole de conejo. ¡Mole! Ese mole de conejo y las donas ganadoras, bueno. Estaban. Se veían deliciosas. Nos deberías de venir a preparar un mole. Sí, verdad, claro. Estaría bueno, para estas fiestas estaría bueno, ¿no? Sí, verdad. ¿Qué vas a hacer ahora en Navidad con la familia? Pues me voy a reunir con mi familia, disfrutar la vida. ¿Y vas a cocinarles o te van a apapachar a ti? Pues yo creo que yo les cocino yo para que quede sabroso. Sí. A ver, ¿qué cocinas en Navidad, Honorina? Para que quede sabroso. ¿Qué acostumbras a cocinar? Pozole, tamales, claclory, todo lo tradicional. Todo lo tradicional. Ponchecito, atolito. Sí, ¿cuál atolito es el que más te gusta? Pues hacemos casi más ponche en esta temporada. Ponche. 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 Ponchecito rico, hecho por Honorina, nuestra ganadora de MasterChef. Debe saber, delicioso. Honorina, ¿qué sentiste cuando dijeron que tú eras el primer lugar? Me sentí feliz porque cuando yo probé mi mole, dije, no, pues yo me la voy a llevar porque está muy rico. Eso es seguridad, mi querida Honorina. Sí. Bueno, Honorina, gracias por venir aquí a festejar con nosotros tu primer lugar en MasterChef. Y vamos a tomarnos una foto, ¿no? Por favor, la foto del recuerdo con la ganadora de MasterChef, señores. ¿Listos? Aquí está mi gallo, Honorina. Sí, gracias. ¡Foto, foto, foto! Sí, gracias. Ahí quedó la foto. Muchas gracias. Gracias, Honorina. Muchas gracias. Saludos a tu esposo, a toda la familia, un abrazo. Gracias. Muchas felicidades, Honorina. Por favor, acompáñame y platícame de ese mole, por favor, porque yo me quedé con las ganas. Pásame el chisme. Cuéntame. Ay, ¿qué crees? Oski, mi Oski querido, pues lo cacharon con Alexia Carmen. Otra vez, mira, ahí están, muy juntitos en este live que hizo en Instagram el chulo. Y pues, Oski y Alexia no pueden evitar la atracción física que tienen. Oski. A ver, ese día Alexia vino, yo la saludé normal. De hecho, ahí no pasa nada más que nos saludamos y nos vamos. Eso es todo lo que pasa. O sea, yo tenía desde que terminamos que no la había visto. Oski, ¿por qué no te creo? Es la verdad, ¿por qué te mentiría? Bueno, ok, te vamos a estar checando, ¿eh? Sí. 24 horas. Estamos en vivo, son las 6 con 29 minutos. Un minuto más, un minuto más. Ay, pero este airecito como que me hizo hacer una pausita, ¿verdad? ¿Se siente el aire? ¿Lo sienten? Sí, ya estamos iniciando nuestra segunda hora de programa y es momento de un portal. Y este portal es para Dioski. Y aquí está Leslie. Hola, Leslie. Hola. Hola, Leslie. ¿Cuántos años tienes, Leslie? 18. ¿18? Sí. Por razón, Lapisito, estaba muy emocionado. Lapisito, te voy a poner ultimátum, ¿eh? ¿Por qué? Si andas de coqueto con la flechada. Pero si no estoy en cita, ¿por qué? Porque le estabas coqueteando ahorita que salió. Yo te vi. Yo te vi. Y no vino por ti, Lapisito, vino por Oski. No tengo la culpa de que sea tan guapa la mujer. Bueno. ¡Salda! Yo nada más digo. ¡Cínico! Oski. Leslie, muchas gracias por haber venido, por tomarte tu tiempo. Oye, te hago una pregunta. Sí. ¿Tú eres interesada? No, 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 para nada. Yo creo que lo que más importa es cómo es la persona contigo, ¿no? Bebesita, ¿qué dices? ¿Qué, Oski? Bebé, andabas conmigo y yo era interesada. A mí me llevabas, me paseabas, me regalabas, me comprabas, bebé. No sé de qué te quejas. ¿Te gustan las interesadas? Creo que no. Creo que sí. A ver, yo creo que tú finges ser aquí de una manera y en realidad eres de otra. No, no soy interesada. ¿No? Pues un poquito, la verdad. Un poquito. ¡Neda! Hola, ¿cómo estás? Aquí. Acá en el público. Hola, hola. Hola, hola. Me hace una preguntita aquí, dice así. Quiero preguntarte al cantar el otro año, ¿qué cosas te gustaría mejorar? Pues. El remix. A ver, Neda, díselo otra vez. No, bueno, lo decí. Bueno, te voy a preguntar una vez más. Pero ya normal. Quiero preguntarte al cantar, ¿qué cosas el otro año te gustaría mejorar? Ah. ¿Qué cosas el próximo año te gustaría mejorar? Ah, mi forma de ser con las personas, ser más, pues, directa y más linda. Más linda que la estima. ¡Órale! Oye, Neda, aprovechando que te sacaste un premio. ¡Felicidades! Bueno, más bien, te dieron un premio. Sí, me dieron un reconocimiento en Washington, D.C., en la ciudad de Washington, la comunidad salvadoreña. Por suerte, pues, mi propia comunidad me está reconociendo y eso me hace muy feliz. Como hablan los mexicanos, también. Muchas gracias. Carlos, Neda, sí es profeta en su tierra. Y te va a batear porque el chat está enamorado. Ay, pero, por favor, mira quién le hagan. Pues. Es como tú, con Serrat. O sea, tú dices que tú no la buscas, que no sé qué. Y en el video claramente se ve que tú le estás besando a ella. O sea, tú le haces a ella, siempre le haces quedar como mal, y tú como el que todas me buscan y así. O sea, no puedes decir eso tú. Si yo reconozco algo, ¿vos lo reconoces? Hipóclita. O sea, ¿reconoces que te gusta Serrat? No. Digo, si yo reconociera algo, ¿vos lo reconocerías? Por eso, ¿reconoces que te gusta Serrat? Empezá y yo después digo. Sí. ¿Estás enamorado? Dijiste que sí. A ver, ¿te gusta Serrat? ¿Estás enamorado? Sí. No sé. ¿Eh? ¿No? Dí la verdad. Yo siempre te he enseñado a decir la verdad. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. A que te pregunto. ¿Y qué me gusta Serrat? A ver, ¿te gusta Serrat? ¿Sales con Serrat? Juan Carlos, ¿te gusta Serrat? ¿Sales con Serrat? Sí. Yo te conté si tú me contéas primero. ¿Sales con Serrat? No, salir no. Ah, por favor, yo te diría que estaba besando. ¿Le gusta Serrat? La verdad que me acosó tanto que me cae un poquito bien. Es mucho más sincero que lo tuyo, ¿eh? Por lo menos yo respondí. No se está entendiendo mucho, no se está entendiendo mucho. Cristian, abogado. Duelo, duelo, duelo. Magnífico, qué asco me dan los dos como hombres, en verdad. Qué tipos tan más bajos y corrientes. Oscar, ¿te caracterizas en verdad por no tener moral? En verdad, ¿estás jugando con las flechadas? No sé, la verdad, cuál sea tu juego tonto en al que quieres llegar, pero como dice bien Juan Carlos, otro que es igual a ti, no sé cuántas citas le vayas a dar a ella para terminar bateándola porque tú sabes que tu corazón ya está agarrado. Y tú, no seas hipócrita, que tú bien sabes que sí andas con Serrat. Vos me atacás a mí porque estás celoso, porque estás enamorado de ella, porque es mala como vos. Vamos a ver qué opinan los expertos. Espérenme. Admiro su categoría. Mi príncipe de los sueños. Hay una energía maravillosa que se puede dar con Oscar y la flechada, pero sin embargo, el corazón de Oscar lo veo muy cerca del matrimonio y esto es una predicción. Juan Carlos Acosta. Pues yo aplaudo y admiro que puedan estar enamorados de quien quieran, solo no hagan perder el tiempo a la gente que viene. Porque yo he visto que la gente realmente viene con mucha ilusión, creyendo en ustedes, realmente se sienten atraídos por ustedes. Y si ustedes solo están jugando a estar sentados aquí, haciéndose locos, qué mal por ustedes. ¡Llamarás! A mi hermano Oscar, veo la bola de cristal que debes de tener mucho cuidado en quien confías. No tomes todas las sugerencias porque algunas van a bloquear tu destino. Te mando ese extracto de canela para que le pidas al patrón, a Dios, al jefe que te sepa discernir tus decisiones que realmente te lleven al bien y ayudarte. Javi, predice. Yo les voy a decir algo y es claro. Acá yo veo una relación que tanto a Oscar como a la chica le gustan los triángulos amorosos. O sea que triángulos amorosos de un lado, triángulos amorosos del otro. Y mi tarot dice que a Oscar le gustan las mujeres mayores. Y tiene una por ahí. O sea que no es una relación confiable. Ahí no veo nada, nada. ¿Cómo es que? ¿Alexia no es más grande que tú? No, ahí es la chica. Bebesita sí, ¿verdad? Sí, yo tengo 27. ¿Y cuánto tienes bebé? 23. 23. Yo no creo que no estoy. 27, 23. Ay, 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 ay. Mejor levantemos este portal. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran. Me pone caliente cuando escuché que te veo. Y yo también me pongo caliente si lo lajo. Y yo también me pongo caliente si lo lajo. Y yo también me pongo caliente si lo lajo. Y yo también me pongo caliente si lo lajo. Y ahora vienen hasta como combinaditos, chamarrita de cuadros, negro. ¿Qué tenemos, Oski? Leslie, tú eres como una chava muy alivianada, muy divertida. Sí, sí, sí. Siento como que te faltó un poco de ímpetu. O sea, a lo mejor es porque estás nerviosa. No, no, no. Claro que no. Espero. ¿El nervioso es tú? Estás nerviosa. Yo estoy nerviosa. No. Entonces, Oski. Una cita. Sí, yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres. Ah, Oski. ¿Te vas a batear con ella? Ella le dice, yo sé que sí quieres, dame una cita. Yo sé que sí quieres. Me vas a batear por ella, le dice. No, no. Bueno. No, sí, ya. ¿Qué será? ¿Te estás persuadiendo, mi querido Oski? ¿Te está convenciendo? Me está convenciendo. Sí, sí. Entonces, ¿será? ¿Será que rompemos el triángulo amoroso que dice Javi? Ya. Ya. No sé. Oski. Ay, qué decisión la de mi querido Oski. Está sudando. Y a ti está la razón. Luego, vámonos de cita. Bueno, muy bien. Eso es, señores. Para eso están. Para irse de cita. Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Cita! Oye, me quedé pensando hace ratito que nos dio la receta Javi de las velitas. ¿Cuántas velitas tendrá la bebesita guardadas en su casa? ¿Cuántas siguen prendidas? Muchos, muchas, ¿verdad, bebesita? Sí, tengo unas velitas por ahí. Unas guardaditas. En casa de Oski, también las prendí con la foto de Oski. Pero yo creo que tienes que pedirle la receta a Javi porque no te ha funcionado, bebesita. Y, señores, recuerden que tenemos el juez enamorándonos abierto para que ustedes voten. ¿Qué pasará con mi querido Oscarín? ¿Por qué no encuentra el amor? Oscarín, ¿por qué será? ¿Será por payaso? Por payaso, yo creo, ¿no? Pues aquí dice la gente que porque no superas a Janine. Son así, nadie me quiere. Así dice la gente, así que sigan votando, señores. No, es más, vamos a cerrar el de Oscarín. Ahora vamos a abrirle uno a Oski. Y vamos a preguntarle a la gente por qué mi querido Oski no encuentra el amor. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, pues es que la gente nos diga. Vámonos, mi querido Oski. Lo convenció, lo convenció. ¿Y qué pasó entre Popotitos y Jan en la posada del sábado? Vean. Miren cómo hay niños aquí con los animalitos. Creo que anda por ahí la chiva. La chiva que trajimos el otro día, Bombó, creo que anda por ahí. ¡Ay, qué bonita está! Sí, qué bonito. ¡Qué bonita! Sí, nuestros animalitos están aquí con nosotros en la pastorela, en la posada de enamorándonos. ¡Se aferra a ti, Jan! ¿Pero qué crees, Jan? ¿Qué? Eh, no puedo. ¿No puedes qué? No puedo ser tu amiga porque voy a... ¡Ay, Popotitos! Quiero darte la oportunidad, pero ahora para la próxima, dime las cosas porque si no... Lo bueno es que me dio la oportunidad de la cita, de estar contigo y aclarar las cosas. Me parece perfecto. Pues entonces siguen de novio, señores, y se van a una cita muy especial. ¡Qué precioso! ¡Hagárense de las manos! ¡Jani, Popotitos! Hola, Carmen. Hola. Bueno, yo me la he pasado increíble. ¡Ven, ven! Que con ella nos la hemos pasado muy, muy bien. Hemos pasado momentos increíbles juntos. Me ha compartido muchas cosas. Pero yo tengo que decirte algo. Que más o menos te había contado, pero no al 100. Yo tengo que ausentarme un tiempo. Porque, bueno, yo voy a pedir permiso a la producción de ausentarme unos días. Porque por salud me voy a ir. No es nada grave, todo está bien. Pero quisiera darme un momento sola. Quisiera estar un momento sola para mí, para recuperarme. Por salud, Popotitos, ¿qué va a pasar? ¿Te van a operar de algo? Sí. Y entonces quisiera que guían. Pues ahorita lo dejemos como en stand-by, como amigos. Y después, si con el tiempo se llega a dar algo, pues yo estaría en calma. ¿No quieres que esté contigo en este momento? Pues ahorita me voy a ausentar. Quisiera darme un tiempo sola. ¿Para ti? Solita para mí. Para mí. Y yo sé que él es una persona muy sabia, muy madura. Y que me entiende muy bien. Y eso habla muy bien. Popotitos, tú te retiras porque te van a operar. Sí. El día de mañana. Mañana. El día de mañana. Pues te vamos a dar este espacio y te vamos a despedir. Con un aplauso y con mucho cariño. Sí, por supuesto. Pues vamos a despedir a Popotitos con todas las buenas vibras y con toda la energía positiva para que todo salga bien. Yo quiero decir algo. Yo lo he pasado muy bien contigo. No solo pues aquí, sino también afuera. Las citas que hemos tenido, me has dejado acercarme a ti. Y tú sabes que lo que tengamos hoy o lo que tengamos mañana o pasado mañana, si somos amigos o si somos novios, tú sabes que conmigo cuentas para lo que necesites, lo que quieras, siempre voy a estar ahí para ti. Y en estos momentos que vas a pasar, voy a estar para ti. Lo que te dije, en la situación que nos encontremos, no te voy a dejar sola en nada de esto tampoco. Y somos, él me apoya muchísimo. Estoy segura de que así va a ser, señores. Me siento muy tranquila porque no terminamos mal. O sea, que quede claro que aquí nadie es el malo, nadie es el bueno. Simplemente platicamos, hemos tenido comunicación y me ha sabido entender, yo lo he sabido entender. Y yo te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo por todos los momentos bonitos que me has dado, pero gracias por entenderme ahorita. Pues así es, señores, así es, se siente el amor. Popotitos se despide como una grande y nosotros, nosotros te damos la mejor de las energías, mi querida Popotitos. Bien. Pues vamos a ver la última cita de ustedes. Vamos a verla. Quisiera entregarte todo, darte un amor sincero, regalarte mi corazón. Tú y yo, baby, nosotras viendo el amanecer, yo quiero amarte a su envejecer. Solo a ti, mi reina, bella. Tú y yo, baby, nosotras juntas viendo el amanecer, yo quiero amarte a su envejecer. Solo a ti, mi reina, bella. Junto a ti, yo encontré mi destino. Alguien que pudo borrar lo malo del pasado. Un amor más puro que el nacimiento de un río. Ese amor que como soy a mí me ha aceptado. Tú y yo, baby, nosotras juntas viendo el amanecer, yo quiero amarte a su envejecer. Vaya que se ha divertido, Popotitos. Sí, te queremos ver sonrismo. Muy bien, una cosicada para despedirse. Un beso, 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 beso. Los niños. Los niños. Así de la vida. Pues bueno, pues así me la llevo. Así te quiero ver sonriendo porque mañana todo va a salir excelente. Va a salir bien. Por supuesto que sí. Y tú y yo nos vamos, pero nos vamos por delante. Mucha despedida, mucho amor. Vámonos, Andrés. Bien, ¿entonces tú te quedas con nosotros a seguir buscando el amor? Sí, me quedo en esos momentos con ustedes. Pues lógicamente de todos modos estoy un poquito preocupado por Popotitos, pero yo sé que todo va a salir bien. Todo va a estar muy bien. Y nada, siempre ánimo, ánimo para arriba. Yo sé que todos apoyan a Popotitos. 24 años, cantante colombiano, soltero y sin hijos. Pues regresa como amoroso. Estamos en vivo aquí en Enamorándonos. ¿Quién es el portal? Sí, y este portal es para mi chiapaneca. Jessica. Ahí está tu canción. Ya sé. La original. La original. Porque luego me la quieren robar. Ya sabes, pues aquí así se las gastan. Sí, como los pepes. Sí, sí, sí. Deben de ser originales todos. Estoy de acuerdo contigo. Sí, de verdad. Muy bien. Y aquí está Francisco. Preguntas, Jessica. Hola, Francisco. Hola. Dime, ¿tú eres celoso? No. ¿No? No. Si yo estuviera un día abrazándome con alguno de mis compañeros o hablando en el oído, ¿te pondrías celoso? Pues depende hasta qué punto, ¿sabes? O sea, no soy muy celoso, pero depende en qué situaciones. Ok. Pepe. Ya con tu canción y una sonrisota. Ya por fin con mi canción. ¿Me la puedes volver a poner, Ocaña, por favor? Pepe. 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 Pero las mujeres somos más inteligentes que los hombres Los hombres lo hacen en nuestra cara Y las mujeres no Pero ¿sabes qué, Jessica? Creo que la siempre se fue enamorándonos Mejor le preguntamos al público Me parece una buena oportunidad para preguntarle al público ¿Qué opina? ¿Quién es más infiel? ¿Los hombres o las mujeres? Cerramos entonces el de Oski y abrimos uno nuevo Para que ustedes nos digan, señores, ¿quién será? ¿Tú qué opinas? Ay, no sé No nos vamos a comprometer Yo creo que los hombres, ¿no? ¿Sí? ¿Será? Sí Yo la verdad no sé Nuestra productora dice que los hombres por mucho además Ya veremos a ver qué opina la gente Ahí están las encuestas que hacen y todo Y arroja que el porcentaje más alto es el de los hombres No, los hombres, por ahí me dicen que los hombres somos débiles Ese es el problema Y las mujeres abusan de nosotros Tengo otra palabra mejor No, no, no Pues ya veremos qué opina la gente Sí Pepe Más hombres con el corazón roto que mujeres últimamente Eso ya ha cambiado muchísimo ¿Qué? ¿Mi corazón roto a mí nadie me lo costuró? No, no, no Yo conozco a más hombres A ver, bueno, Francisco, ¿tú qué opinas? Bueno, yo digo Que cuando un hombre quiere a una mujer Y realmente la quiere No se va por infidelidades ¿Ves? Ahí está Exacto ¿Cuál es tu sueño más grande? Jessica tiene muchos sueños Y me gustaría ver cuál es el tuyo Para ver si eres compatible Entre ellos casarse, ¿eh? Sí, tener un bebé Ya terminamos el año Para el próximo Porque era Mi propósito era este año Pero... ¿Un sueño más grande? ¿Un sueño más grande? Pues... Pues una de esas es ser exitoso Y pues... En un futuro tener familia, sí Pero por el momento No quiero casarme A ver, Dimitri Vernao Que no me digan de la espina El vernao, el vernao Que eso a mí no me mortifica El vernao, el vernao Que no me... Y puro vernaeo Ya estamos Ahí está, Dimitri Ok, mira ¿A ti no te da miedo Estar con una mujer dominante? Que incluso si tú no estás Cree que es dueña de ti Ay Yo no sé Yo digo Miedito Puede ser Era una cosa casual No, la verdad no Porque... Por eso estoy aquí Porque la verdad Me quisiera conocerla Y pues... No me importaría eso Si sea dominante o no Pues va a ser dominado No, no soy dominante No eres dominante Pues ya levantamos este portal Francisco Este es el momento En el que los amorosos ¡Se encuentran! Te gusta bailar Cuando suena el dedo Suena el dedo La noche está buena Y bailando contigo Se pone mejor Lo supe porque tú eres Como yo Te gusta bailar Cuando suena el dedo Suena el dedo La noche está buena Y bailando contigo Se pone mejor ¡Muy lindo! Estás bien lindo Pero ¿cuántos años tienes? Veinticuatro ¿Yéssica? Este... Es que estás muy bebé Entonces no Tenemos un bateado muy bebé Ya eres bate Bate, bate, bateado Ya eres bate, 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 bateado ¡Eh! ¡Bateado! Vámonos mi querido bebé Ándale pues Jessica sigue buscando el amor Chiapaneca modelo Veinticuatro Cuatro años Que se quieran casar este año que viene Que quieran tener un bebé este año que viene Por favor Que vengan por ella Que sean mayores de veintisiete Por favor Bueno Mayor de veintisiete De veintisiete para arriba Dice Jessica Muy bien Y vamos a ver ¿Qué pasó en la posada De Ana Morquecho Y Jonathan? Vean Y todo el mundo Ha pedido un detector de mentiras Para Ana Morquecho Y Jonathan Por eso están aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para que respondan la verdad Nada más ¿Estás enamorado De Ana Morquecho? Sí La verdad tengo algo muy importante Sí estás enamorado de Ana Morquecho Él dice la verdad Él dice la verdad Está enamorado ¿Tú estás enamorada De Jonathan? Sí Ella está diciendo la verdad también Quería decirte que si Quieres ser mi novia Pero si también te quieres casar conmigo ¿Es de verdad? Es en serio Quiero que seas mi esposa ¿Qué? Quiero que seas mi esposa Anita ¿Cómo fue tu expresión? ¿Es de verdad? Es que no lo podía creer Pero no sabíamos si te referías al anillo O a la propuesta No, no, que me lo estaba pidiendo Yo esperaba otra cita No una propuesta Bueno y aquí tenemos las imágenes De la cita que tuvieron Sí Bésame Sin motivos Y esta vez Siempre contigo Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y mi beso a beso Por el cielo al revés Bésame Sin beso Porque quiere el corazón Ay, qué bonita cita Kiss come Beso, beso, beso Beso, beso, beso Así como ese beso que vimos en la cita Uy, uy, uy ¿Y ahora? Después de la propuesta de matrimonio De entrega de anillo De esta cita Eh ¿Qué? Ay, está bien Tengo hambre también Hace rato Jonathan y yo Platicamos De que Yo me iba a ir Y No sé O sea Como que tenemos muchas dudas Porque es mucho tiempo Y él me dijo Que no se iba a sentir seguro Estando aquí Y que yo estuviera ya No sé Hay como muchas cosas Entonces Yo siento que Él no está 100% seguro de esto Y bueno Respecto a la situación Pues creo que ambos no lo estamos Entonces No sé qué sea Jonathan ¿Quieren platicar con Juan Carlos Para aclarar Sus ideas? Mi querido Jonathan Te veo un poco pasmado ¿Sí? ¿Quieren platicar con Juan Carlos? Sí Sí, no, no, no Contigo Juan Carlos No, no No, no, no Juan Carlos Acosta Con Juan Carlos Acosta Sí, no creo que tú le sirvas de mucho La verdad ¿Quién quiere cuadro? ¿Sí? Bueno, y al final Creo que Creo que me los voy a llevar Y lo veremos en la última De enamorándonos A ver qué sucede con ellos Vamos mi querido Jonathan Porque Te quedaste sin palabras Son las 7 con 8 minutos Estamos en vivo aquí En enamorándonos Y ya vienen los actos de amor Porque tú lo pediste Con Vanessa de la Sote Y en esta ocasión Lo hicieron Frida y Gonzalo Pero mientras llegan Los actos de amor Yo creo que este también Es un buen acto Darles un portal Y este es para ti Jeremy ¿Sí? Sí Ya le metió el pasito De Zack Muy bien Jeremy Se va a copiar también Por lo menos ya tiene Dos pasitos Jeremy Ahí la llevamos Ahí la llevamos Y aquí Recibimos a Sol Ángel Sol Ángel Sol Ángel Hola bebé Hola Mira te tengo dos preguntas A ver A ver la primera es Dime dos bendiciones De ser mujer Ajá Dos bendiciones Dos bendiciones De ser mujer Ajá Que se las digas tú Ah esa es la pregunta Perdón perdón Es que no entendía Ok dos bendiciones De ser mujer Las mujeres somos muy Sensibles Muy sensibles Muy Esa es una bendición Por supuesto Que es una bendición Claro Claro Por supuesto Sí Amorosas Tiernas También por supuesto La maternidad Es una de las bendiciones Más grandes Que tiene una mujer Es una bendición Por supuesto Así es Claro que sí ¿Qué tanto a esto? ¿Por qué te brincó Lo de ser sensible? No es que también Nosotros podemos ser Sensibles Claro No Yo no dije que no Yo no dije que no Perdón O sea es una bendición De las mujeres Y tal vez también De los hombres Pero yo estoy hablando Me preguntaste De las mujeres De las mujeres Ser sensibles Ser cariñosas Ser tiernas En general Esa es una bendición Claro Tengo otra pregunta Sí A ver ¿Tú crees que ¿Tú crees que De una noche De relaciones casuales Pueda surgir un amor? O sea ¿Hay riesgo de que puedas Enamorarte? O riesgo de algo más Sí, no te escucho Perdón ¿Tú crees que una noche De algo casual Puedan hacer un amor O enamorarse de alguien O algo? Mira, yo creo en el amor A primera vista Pienso que sí existe No pienso que suceda siempre Creo que es excepcional Pero creo que sí puede pasar Entonces puede ser que sí Puede ser que eventualmente Conozcas a una persona Y a lo mejor te enamores de ella En la primera noche O en la primera cita No sé Mira, una de las Me encanta tu actitud Me encanta que eres muy segura Pero una de las cosas Que Jeremy no tiene Es que no tiene honestidad Con él mismo Porque se la ha pasado Coqueteándole a Jessica Cada que puede estar con ella Si salen O sea Creo que ¿Tú cómo le harías Para que él sí fuera honesto contigo? Y te mostrar realmente Lo que es y lo que siente Yo coqueteo con mis amigas Porque me gusta Hacerla sentir bien Y me gusta subirle un poco el ego Eso no tiene nada de malo Subirle el ego a una amiga Para nada Digo que no Ahora resulta ¿Qué opinas, Solángel? Bueno, yo primero Primero dejaría que me conociera Que me conociera Que vea lo que podría tener Y ya después que lo vea Entonces ya veremos Si se porta a la altura ¿No? A ver si está a la altura De lo que yo necesito Bruno Escúchame ¿Qué pasa si tu ex Se casó Pero igual te sigue molestando Te sigue llamando Y te sigue Mandando mensaje ¿Qué harías tú Para que ya no te moleste más? Lo digo ¿Qué harías? Yo soy de cerrar ciclos Soy una persona muy determinada Cuando termino una relación La termino No estoy hablando Ni preguntando cómo estás O sea, es adiós Adiós Lo digo Lo digo porque Damaris El viernes Me escribió varias veces Y me llamó Y entonces Me gustaría decirle a Rodrigo Por favor Que no sea infiel Y que atienda bien a su mujer Así ya ella no me molesta más A mí Por favor, Rodrigo Te lo pido ¿Es cierto esto, Damaris? Por favor El que busca a Damaris Eres tú Porque tu mujer no te llena Así es que cállate la boca ¿En serio? En su tiempo tú Te morías por Damaris Así es que vuelve a callar la boca Permítanme Porque Susi Heredia Tiene que intervenir En este momento Yo quiero decir algo Por favor Por favor Queridos, tranquilos La verdad es que sí, Damaris Tú buscas a Bruno Aquí está la prueba Esta es una pantalla Del teléfono de Bruno Hay una llamada perdida tuya Le dices que eres tú Y después de preguntas ¿No me vas a contestar? No, a ver, a ver La verdad Hubieras puesto el screen No, hubieras puesto el screen Yo lo tengo completo Donde te dije Que cuánto cobrabas Por una firma de autógrafo Esa fue tu excusa tres horas después Porque ya no te contesté No, 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 discúlpame Y cuando estamos en el pasillo Que me provoca Que me dice que me entraña No, mira, déjame hablar No, no, déjame hablar No, déjame hablar Y voy a dar una explicación Tal cual, déjenme hablar Yo creo que la explicación Se la tiene que dar a tu esposo Porque esto entre compañeros Creo que se ha dado no real Que cuando Si yo te hubiera llamado Para preguntarte Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Algo personal Yo tengo una persona Que me lleva a hacer Firmas de autógrafo Si te pregunté tal cual Felicidades No, y no, Dani A ti también te he comentado Y les he comentado a varios ¿O no es cierto? Perdón ¿O no es cierto? Sí, sí Entonces, la verdad No quiero que pongas pretextos Para separarme Ahorita te me pones muy seria tú No, no, no Porque esto sí es un tema delicado Es un tema delicado Pero dime y te contesto Échale ¿Qué quieres que te diga? ¿Que eres una persona Que no respeta a tu esposo? Yo sí respeto a mi esposo Supuestamente estás casada Y no enseñas absolutamente nada Cuando te vives a ti Una por una No se entiende nada Lupita Otra vez por una orden Entre Damares y Magalos No sé, pasa Lupita No sé, pasa es mi niña No sé, yo no sé Bailar, que no me bailan Y dice su papá No sé por qué eso no lo arreglan en privado Ahorita hay una Hay una Exactamente La señora pudo haber venido aquí Y preguntárselo a él No mandarle mensajitos No, a ver, a ver, a ver Aparte, no te estaba poniendo atención Yo lo que estoy diciendo es real Tengo las pruebas Puedo hacer Puedo poner a la persona La verdad es que lo único que hicimos Fue reírnos de ti Ya Damaris Y no pongas a dudar A ver, ven Le di la palabra a Lupita Damaris Porque yo también te puedo sacar tus trapos Para empezar Claro, claro que tengo Entonces no te metas montonera Porque tu rama no es contigo Damaris Contrólate, por favor Y montonera es tú Damaris ¿Pero qué? Ya, a ver Yo le pedí Le pedí a Lupita Que pusiera orden aquí entre ustedes Parece mercado Y por qué hablan todas al mismo tiempo Ya No, no, no Gracias Lupita Gracias Lupita Javi ¿Qué predicciones tienes para este portal? Bueno Acá me voy a ir rapidito Y voy a decir lo siguiente Que digan lo que digan Fíjate tú Los bastos Dice que no más conflicto buscado Hay situaciones donde van donde el alma Y yo creo en esa situación de amor A mí no me da miedo decirte Relájate Que lo que no conviene Que se vaya Que se vaya Y lo que conviene Que se quede Digan lo que digan Veo una relación Sexual, pasional y sólida Así de sencillo Ahí está Jeremy Pues levantamos este portal Claro Vamos a ver qué hay ahí Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Bebé Te veo una pregunta Dime Así te echaron medicina cuando eras chiquito ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno porque mírala como está Bueno que sea un chiste muy venezolano Permíteme Jeremy que Juan Carlos Acosta Quiere comentar algo Sí Adelante Juan Carlos Me parece totalmente fuera de lugar La actitud de Magali y de Damaris Son unas damas Y deben comportarse como tal Pero quiero decir otra cosa En relación a la pregunta de Ana Elisa No me parece adecuado Ana Elisa Que tú y otros amorosos Le estén virtiendo la responsabilidad A los flechados de ¿Cómo le harías para quitarle lo inseguro? ¿Cómo le harías para que no fuera tan mujerío? ¿Cómo le harías para que no fuera tan celoso? ¿Cómo le harías para que no...? Creo que todo ese tipo de cosas Son responsabilidad de ustedes Cosas que ustedes tienen que trabajar en privado Me queda claro que no lo han hecho Porque no estarían aquí Casi un año buscando el amor Y no encontrando a la persona correcta Es problema de ustedes Y resuélvanlo Así es Gracias Juan Carlos Palabras sabias de nuestro querido Juan Carlos Jeremy, ¿qué tenemos? Sí, claro, me encantaron sus respuestas En verdad que excelente mujer Tanto emocionalmente, intelectualmente y físicamente Pues bueno, pues entonces tenemos cita ¡Vámonos muchachos! Sí, cita ¡Es cita! Pues vamos, por favor A ver si lo conquistan Para que ya se vaya a enamorado Y quien se fue de cita Es Dimitri con Jess Aunque creo que lo dejaron plantado ¡Ven, ven, ven! Te caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Esa cita muy divertida, pero te dejaron plantado Ya eres pla, 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 plantado ¡Eh, plantado! ¡Jéssica! ¿Ves? Todas te dejan plantado Es la segunda que te dejan plantado Es tu karma Yo no sé qué brujo te habrá enseñado Chamilea Yo sé que al final del año vas a terminar conmigo ¿Verdad? No, no, por favor Mira, lo siento mucho Todas te dejan plantado Lo siento mucho La verdad es que a mí me tiene muy triste Mujeres que vengan por mí No me pongan los cuernos No me dejen plantado Yo soy bonito, inocente, venadito ¡Ay, inocente, venadito! Gracias, inocente Y así de venadito se va a su lugar como amoroso Tengo 32, la estoy esperando, la quiero Y hoy es cumpleaños de una amorosa que queremos mucho ¡Luna! ¡Ven para acá! Mi querida Lunita, ven Ven a probar tu pastel, mi querida Luna ¡Mira! Estamos de cumpleaños ¡Felicidades, hermosa! Mordida, mordida Mordida, mordida chiquita Porque tú eres una dama Y a ti no te voy a embarrar Sí, no, no, así ¡Ay! Solita se embarró ¡Felicidades, Luna! Yo quiero agradecerles a todos ustedes Porque como ya lo he dicho Realmente aquí en México estoy sola Pero lo fregón es que a donde vayas puedes ser familia Y ellos, aunque no se note mucho Pero son mi familia de ahorita Por supuesto, no estás sola, mi querida Lunita No estás sola Y vamos a ver el acto de amor que hicieron Frida y Gonzalo Con mi querida Vanessa de la Sota Gracias Estamos aquí en Jojutla, Morelos Un lugar que sufrió muchísimo el pasado 19 de septiembre El día del terremoto Quiero darle la bienvenida al Pastor Carlos Bienvenido Oye Vanessa, muchas gracias, qué gusto Tú estás haciendo aquí un evento, un acto de amor Mucha gente murió aquí en Jojutla Y la idea es traerles amor, esperanza, alegría Trajimos un tráiler con 27 toneladas 27 toneladas para construir más de 10 casas Jojutla en el estado de Morelos Que la verdad, sí fue devastado, sí fue herido, fue golpeado Pero los mexicanos, gracias a Dios Siempre podemos levantarnos de los escombros ¡Gracias! 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 Y estuvimos con el Pastor Carlos Que nos hizo esta invitación Y de verdad que yo hoy te quiero hacer una invitación a ti Y a todos nosotros que estamos acá, México nos necesita Yo soy de otro país, yo soy de Venezuela Y me tocó este momento tan duro hace unos meses De verdad que me he quedado impresionada de la calidad humana De la ayuda, del amor que ha salido a la calle Pero te quiero decir que no nos podemos olvidar No nos podemos olvidar de Jojutla De todos los lugares que nos necesitan ahorita Porque todavía hay mucho por hacer Así que hay que ponernos activos Así es, además este es uno de los tantos actos Que seguiremos haciendo hasta el 24 de diciembre Así es, así es ¡Gracias! 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 Y así la familia azteca les deseamos felices fiestas ¿Cómo se siente la buena vibra, no? ¡Sí! Mi Susy, Memes ¡Ah! ¡Los Memes es Memes! Sí, aquí van. Y bueno, cuando el Grinch es adolescente. Ahí está, Harold. ¿Vas a ir? No, pues no voy a ir, Anelisa. Expectativa o realidad cuando Pocotitos quiere ser Elsa de Frozen. Cuando ya te sientes el cangrejito de la sirenita, la Maris. Y luego cuando Pepe se le mete una basurita en el ojo. Bueno, se le mete a Ana en el ojo. Ahí está, Carmen. Ahí está. Y mientras tanto vamos a ver la cita de Alexia y Diego. Mi cita con Alexia se me hizo muy divertida. Es una chava muy graciosa. Pues la cita con Diego fue muy divertida. La verdad es que fue muy interesante ver cómo el mundo es tan chiquito. Porque resulta que conozco al hermano de Diego. Platicamos sobre qué música le gusta, cuáles son sus proyectos que tiene a futuro. Es una chava muy buena. La verdad es que se me hizo una gran persona. Me dijo que había venido por mí a esta cita porque se la hacía bonita. Pues sí, tiene unos puntos a favor. La verdad es que es como un poquito carismático. Defino esta cita como interesante, divertida. Pues me voy contenta a casa. La verdad es que Diego es un niño súper lindo. Compartimos en muchas cosas. Yo creo que sí se puede dar otra cita. No lo sé, lo voy a pensar. Es que tiene 18 años y yo soy como su mamá. Bueno, tampoco así, pero aún lo estoy pensando. No sé. Alexia, entonces, ¿qué tenemos con Diego? Pues mira, la verdad, Diego, yo no sentí como ese click de una pareja. Entonces, no. Bueno, pues entonces, tenemos bateado. Vámonos, mi querido Diego. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Vámonos, mi querido Diego. Uy, regalito y toda la fuga. Y Alexia sigue buscando el amor. Y no se olviden que la última de Enamorándonos tenemos lo que va a pasar con Ana Morquecho. Y Jonathan y todos los que preguntan por Luis Fer ya se encuentran mejor de su mano. Gracias por acompañarnos, quédense en tres familias. Esto fue... ¡Enamorándonos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!